Arrancamos un nuevo año aquí en mi canal de YouTube y bueno, junto a Cuisiner queremos empezar este 2024 motivándoles para que ustedes sean los artistas en su cocina y sobre todo en la pastelería, que hagan muchas creaciones dulces para deleitar a todos los suyos. Por eso este contenido ha sido muy dulce este mes de enero. Hoy vamos a hacer una receta que les quiero compartir hace días porque me encanta tanto visualmente como en su sabor. Vamos a hacer un funfetti cake que es como el queque este o el pastel que está lleno de compitillos de colores por dentro y el resultado es espectacular y además muy atractivo y alegre. Así que hoy vamos a dedicarnos a este funfetti cake. Les voy a enseñar a hacer tanto el queque como el lustre de mantequilla o el lustre americano. Con ese lustre vamos a rellenar y decorar el pastel. Estos son los ingredientes que necesitas para cada una de las cosas. Para el lustre de mantequilla necesitas, para el queque o el pastel de colores necesitas. Mi gran amiga, mi batidora SM50 de Cuisiner me va a ayudar hoy en esta tarea y vamos a empezar con el globo porque primero tenemos que poner a batir unas claras de huevo que más tarde vamos a incorporar a la mezcla. Son aproximadamente 7 claras de huevo, aproximadamente 240 gramos. Y con estas, entonces con el globo, vamos a ponerlas a batir a velocidad media y luego un poquito más alta para que se espumen. El que hagamos esto cuando hacemos un queque o un pastel ayuda a que luego la textura sea muchísimo más esponjosa. En cuestión de un minuto ya las claras quedaron así, ¿ven? Totalmente espumadas. Vamos a reservarla en un tazón aparte y empezamos a hacer la mezcla de queque pastel o de queque. Ya que hicimos eso primero, vamos a pasar ahora con la paleta. Y aquí lo que quiero hacer primero es combinar los ingredientes que son secos. Siempre, siempre que hagamos pastelería tenemos que tamizar los ingredientes secos. Harina, azúcar regular es esta, polvo hornear y sal. Mezclamos. Y ahora tengo mantequilla que está a temperatura ambiente, vean que yo la puedo untar. Vamos a ir agregando poco a poco a los ingredientes secos y se va a formar como una arena. Ahora para empezar a hacer la mezcla más líquida porque ahorita está totalmente arenosa. Si ven acá, les voy a enseñar. Es totalmente una arena. Entonces lo que vamos a hacer es incorporarle dos elementos que son húmedos. En otros países es fácil conseguir lo que llaman buttermilk, ¿verdad? Pero en Costa Rica o en Latinoamérica en general es más fácil que hagamos lo siguiente. Les propongo utilizar una taza de leche regular con media taza de yogur natural. Y con eso entonces va a quedar una mezcla más espesa. Y le vamos a agregar eso al quequito o al pastel. Agregamos las dos cucharadas de aceite, la cucharadita o el poquito de vainilla, toque de sal y los confitillos de colores. Ojo, esta receta la tienen que hacer con este tipo de confitillo que está aquí, que es el confitillo que viene en forma de palitos. El confitillo que viene en bolita chiquitita, pelotitas de colores, no funciona para esta receta porque esos se derriten mucho más fácil con el calor. Ahora, pongan una parte y dejan de batir para que todo esté esparcido por toda la mezcla. No solo que haya unas partes con y otras partes sin. Batimos un par de minutos más para asegurarnos que quede totalmente homogéneo y bien cremoso. Y ahora sí, vean cómo nos queda esta mezcla. Nos falta una tapa. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos al principio. Vamos a incorporar las claras, pero lo vamos a hacer en forma envolvente. Esto para que queden más aireadas y el queque quede más esponjoso. Esta parte la vamos a hacer a mano porque la potencia de la batidora es muy alta. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y así vamos. Nunca hago esto. Rápido, no. Siempre es un movimiento tardado, lento, incorporando de abajo hacia arriba. Entonces, señores, vamos a aplicarlo. Vamos a hacer este queque de dos partes con relleno, ¿ok? Que tenga doble relleno. Eso quiere decir que tenemos que hacer por lo menos tres capitas de pastel o de bizcocho, pues. Entonces, yo siempre les he contado el asunto de la merula. Ya hay un video en YouTube que pueden ir a ver. Aquí les voy a dejar el enlace. Eso que es partes iguales de harina y manteca es lo que uso para engrasar un poquito mis moldes. Vamos a repartir o dividir la mezcla en tres moldes con cantidades similares. Vean qué lindos se ven esos compititos. El horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 Celsius y vamos a llevarlos a hornear. Como estamos haciendo capas no muy gruesas, puede tardar entre unos 15 y unos 20 minutos en estar listo. Vamos a tener listo un palillo de madera para que lo probemos y así comprobemos que ya está bastante sequito y que no nos vaya a quedar crudo ni en el centro ni en ningún costado, ¿ok? Nos vamos al horno y mientras eso se hornea, hacemos el lustre de mantequilla. El diámetro de los moldes que estoy utilizando es de 23 centímetros para que lo tengan en cuenta. Pueden salir los tres a cuatro capas. Vamos a preparar el lustre de mantequilla o el popularmente llamado lustre americano, con el que vamos a tapizar y rellenar el pastel de Fonferi, ¿ok? Vamos a usar mantequilla. Vuelvo y repito, no uso magarena. La mantequilla tiene que estar a una textura completamente untable, es decir, la tienen que dejar fuera a temperatura ambiente por lo menos una hora antes de usarla. Entonces, vamos a mezclar la mantequilla y usamos la paleta de la batidora. La mantequilla no puede estar demasiado suave, tipo se erició, porque ya no pueden hacer el lustre, ¿ok? Vainilla y poco a poco vamos a ir agregándole el azúcar en polvo. Vamos a ir midiendo poco a poquito, siempre, siempre tamizar, pasar por un colador. Empezamos a batir. Velocidad media. Para evitar que salga demasiada azúcar volando por la cocina, entonces pueden ponerle siempre un pañito. Cae abajo lo que tenga que caer y no sube lo que no tiene que subir. Y para facilitarme la vida al incorporar el azúcar a la batidora, lo que voy a usar es usar la tapa que trae la batidora de Cuisiner, que evita precisamente eso, derrames y suciedades. Entonces, poco a poco vamos a ir agregando el azúcar en polvo que ya tamizamos a la batidora. Antes de terminar, tenemos que agregar crema dulce en Costa Rica, crema de leche en otros países. Estoy agregando dos cucharadas. Ustedes pueden ir midiendo. Si ven que les quedó todavía muy suave, entonces agregan un poquito más de azúcar. Si el por el contrario, creen que quedó demasiado denso el lustre, entonces agregan otra cucharada más de crema. Y batimos hasta aclarar un poquito más el tono de la mantequilla. Quedó bastante rico. Esto va a ser el relleno y el lustre. Lo importante es que sea cremoso, que tenga una textura untable, ¿ven? Y no se nos cortó para nada. Por eso, porque la mantequilla estaba a temperatura ambiente y fue mezclada correctamente. Ya una vez que están desmoldados, que ese es el paso más crucial y preocupante, pero todo salió bien, vamos a rellenar con el lustre y después tapizamos por fuera. Siempre coloco un poquito de frosting o dulce de leche, arjipe, lo que sea, abajo para que pueda pegar la primera cama. A la cantidad que voy a usar adentro, no le voy a poner confitillo, precisamente como para que se vea el contraste. A la parte de afuera, sí le voy a poner para que la gente de afuera sepa de qué es el sabor del pastel. Vamos a ponerle entonces ahora el confitillo al lustre para que de afuera se vea de qué sabor es. Cuando vamos a decorar con lustre, siempre aplicamos primero todo el centro y de ahí vamos bajando hacia las paredes, ¿ok? Con ayuda de una espátula. Esta espátula es de un set de Cuisineart que viene con tres modelos de espátula pequeñitos y es súper práctica para decorar porque son pequeñitas. Esto se llama una rasqueta. Se utiliza mucho para poder recoger lo que queda en la mesa, también para panes, pero en pastelería lo utilizamos también para decorar de forma que las paredes del pastel queden lo más planitas posible o lo más lisas más bien. Cuando ya lo tenemos totalmente tapizado y lo más liso posible, entonces voy a usar una boquilla como esta que es redonda, sin ningún tipo de figura para que hagamos algunas figuritas arriba, muy sencillas, nada complicado y le ponemos más compititos de colores y estaríamos listos. Lo de afuera es importante, pero más importante para este estilo de queque, el odiador. ¡Uy! Se sintió muy suavecito. ¡Guau! Hasta que suena el aire cuando paso el cuchillo. ¡Tarararán! ¡Quedó demasiado rico! ¡De verdad! Háganlo ya para el próximo cumpleaños que tengan. Que este sea el augurio de un 2024 lleno de recetas fabulosas junto a Cuisineart. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!